Hola, bienvenidos a InfoArt. En medio del desastre ambiental que provocaron los incendios forestales en Chubut, ANSES anunció que duplicará el monto de las asignaciones sociales para los beneficiarios que residan en las zonas afectadas. El beneficio se percibirá con los pagos de abril, y según el organismo alcanzará a 6.774 personas. La duplicación de las asistencias sociales está destinada a los ciudadanos de las localidades del Lago Puelo, El Ocho, El Maitén, Epuyén y Cholila, que cobran asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo, asignaciones familiares, incluyendo cónyuge, y prestaciones por desempleo. Tras el aumento que tuvieron las prestaciones previsionales en marzo de 8,07%, la AUH y la AUE, así como las asignaciones familiares por hijo, ascendieron a 4.017 pesos. Por lo tanto, los beneficiarios de las zonas afectadas cobrarán 8.034 pesos en abril. El calendario de pagos todavía no se definió, pero normalmente ANSES abona estas prestaciones entre la segunda y la tercera semana de cada mes. El ente conducido por Fernanda Raberta también anunció un plus para jubilados y pensionados que vivan en las zonas afectadas por los incendios y que cobren hasta 41.142 pesos. Titulares de jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas que persigan hasta dos haberes mínimos tendrán un plus de 14.400 por beneficiario o beneficiaria. Por favor, suscríbete al canal y activá la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video.